No se me cargan las alertas A lo mejor es porque no tengo puesto mi Twitch Es que hoy Nova me han robado la cuenta de Twitch He tenido que cambiar todo, me han robado pasta de Twitch Y mil movidas tío Y mil movidas tío Si, si, si Nova Si, si, voy a ir a la policía a denunciar Ya estoy hablando ahora con una persona que está en el departamento De este tipo de casos O sea que está todo más o menos controlado Está más o menos todo controlado hermanos y hermanas No os preocupéis A mí me salió la Tristina La Tristina chibi, soy feliz, es la primera vez que me toca algo que quiero Rodri, dámela Yo ni la he visto esa chibi tío Yo diría que ni la he visto Ok, Nova, no te preocupes Mil gracias Claro, tú ahora ya estás en la policía ¿No? ¿Tú ya formas parte de la poliz? ¿Ya entró el nuevo parche? Sí, Sarwin Ya tienes en esta nación trompos Ya tienes las mejores trompos Las actualizamos ayer un poco Madero ¡Aléjense! ¡Guarden la hierba! Vale, nos dan chillana Nos dan aquí cosas ¿Esto qué cojones es Golden Gala? Voy a meter esto en un principio Esto es un claro caso de Jards 3 Carry, ¿no? Esto es un claro caso de Jards 3 Carry Bueno, podemos empezar de Story Weaver Oye, la Irelia, o sea, la partida de antes no me gustó una mierda, ¿eh? Con la Chaisa Eso puede ser Gárgola Vamos a coger esto por si acaso Heavenly Revivir Sanginaria Last Whisper Huarchain Heavenly O huarcho al tuadventure Voy a jugar todo el tuadventure Voy a jugar todo el tuadventure, creo Porque aquí hay Hay carrusel de esto Que nos pueden dar una espátula Puede estar guay La espatulita aquí Y esto, ¿no? El dummy también es bueno A ver, ahí De ahí el que mejor porcentaje tiene Es el Heavenly Por lo que he estado viendo Pero no es algo No era algo que me apeteciese forzar ¿No? Así de primeras También esto es un poco forzada Pero Al final Como es Golden Gala Siempre te pueden dar espátula Story Weaver Como aquí un encounter Siempre te pueden dar espátula Y esta partida Si me dan una espátula Es top 1 O sea, funciona así La historia Si esta partida Me dan una espátula Es un 1 Alex, por favor Pero, pero Pero, Alex Pero, Alex, tío Pero, Alex, tío Pero, Alex, tío Pero, ¿qué comentario es ese? Alex No va a registrar A mí llevo droga En el trasero Sácamela poquito a poquito Pero, por favor Que son las 10 de la mañana, tíos Por cierto Hablando de las 10 de la mañana ¿Estáis en por qué Hasta la polla Ya de esta música? Mi cara ¿Os enseñé esta canción ayer? Sí ¿Os enseñé esta canción ayer o qué? Pregunta de Nubi Vamos a ver Qué mejora de Kale Agarrar primero y después No es una pregunta de Nubi, hermano Es una pregunta bastante interesante ¿Vos están las iguanas? Me gustas tú Me gustas tú Sí, Alex Estoy de acuerdo A mí también Vale, respecto a la pregunta Que me habéis hecho antes ¿Cómo saber qué Kale es jugar? Yo normalmente me baso en una cosa Si voy a jugar Kale Con 7 Story Weavers Hago azul, azul, azul O verde, azul, azul Si juego Una trombo en torno a daño mágico Por ejemplo Zoe Que juegues Kale Zoe, Zira Y todo esto Siempre coges azul Porque te ap a los A los de al lado Y si vas a jugar Cualquier otra trombo Coges la roja Pero es complejo No es algo fácil Este tío me gana Es lo que hay It is what it is It is what it is Vamos a ver si podemos matar algo más No Me encanta este tema, tíos Con parte es mejor coger verde, ¿no? No, con parte es mejor coger rojo Aunque la verde también es buena Con la verde también es buena Yo al principio cogería la verde Con el pardo Solo que la roja le da mucha velocidad Ataque Bueno, no va a llegar Tenía que haber ido luz sin tío El verde de quitar resistencias Qué mierda La llave esta es God La llave esta es God Un segundo Voy a enviar una audio a Japán, Jordi A la llave esta es God I will not hoop her Gracias. Gracias. Aquí hacemos Spark Gárgola, hermanos. Ya que la Gárgola, la Spark es muy buena. Con esta Kyle. ¿De acuerdo? Es importante ese detalle. Maldito. Maldito ya hoy, tío. Qué rota está. Fijaos cómo se danquea a todos. Y cómo hace un montón de daño. Qué poco sentido, tío, tiene esto. Este personaje tiene muy poco sentido. Muy poco. Prácticamente nada. De curioso, ¿qué celular tienes? iPhone, el nuevo iPhone, hermano. Me pillé el nuevo iPhone porque tenía el iPhone de hace... No sé, llevaba con el mismo iPhone como 5 o 6 años, tío. Mínimo 5 o 6 años con iPhone 10. No, 4. 4 años. Y dije, tío, utilizo el móvil para reuniones, utilizo el móvil para mil cosas. Voy a gastarme de la pasta. Voy a agujarme el nuevo iPhone. Y la verdad, yo estoy bastante contento. Para hacer vídeos y todo esto también funciona muy bien. Yo sigo con el 10. El 10 se lo he dado a mi padre, yo ahora, y está contentísimo. El 10 se lo he dado a mi padre, está contentísimo. Pero el mío, mi 10 era 10X Pro Max. O sea, me lo había comprado de segunda mano, se lo había comprado un colega. Se cambia el iPhone siempre, todos los años se lo cambia. Se lo había comprado un colega de segunda mano. O sea, es como... Y entonces, como que nunca me había gastado pasta en un móvil y dije, bueno, me lo voy a gastar. Creo que puede ser una buena inversión. No sé qué opináis vosotros a nivel inversión. El comprarse un iPhone. Esto puede ser la siguiente ficha. Yo andaba pensando en comprarme el 13. No sé si, sinceramente, se vale tanto la pena. Para crear contenido con inversión. Si no, Timo. Efectivamente, yo también lo... Yo creo que también es eso. ¿Te autoconvenciste? A ver, es como que... Como lo voy a utilizar mucho, me gusta iPhone. Estoy muy acostumbrado a iPhone y tal, a Apple. Pues, decide así. No sé si realmente es una gran inversión o no. Pero os lo preguntaba, de verdad. No os lo preguntaba por preguntar. Pero de momento estoy bastante contento. Voy a haber hecho eco. Tengo muy buenos ítems para la compo. Muy buenos. Ya no juegas duotft con Manute. Este Manute ha estado de viaje. Y hace un par de días que no entra al chat. De hecho, le he preguntado para que me pase un contacto de Twitch. Que él tiene muchos contactos en Twitch y tal. Para ver si me pueden solucionar lo que me ha pasado. Para ver si me han solucionado. A ver si me pueden solucionar lo que me ha pasado. Compro lo que tengo feliz, bro. Pero ya no me... Ya me preguntaste. Yo te diría que un iPhone es un despilfarro total. Más aún en estos tiempos. Puede ser, eh. Puede ser. Puede ser. La verdad es que para mí es cómodo. Es la realidad. Ahí os voy a ser sincero. Para mí es bastante cómodo el iPhone. Pero... Puede ser un despilfarro, sí. La verdad es que el tema de cámara y todo eso está bastante guay. Dame, dame, dame. De aquí me pueden dar espátula Storyweaver o la quitaron. No sé si la quitaron. Voy a verlo porque es importante. Importantísimo. Sí, sí que me la pueden dar, sí. Esto no, ya tengo esta, tío. O sea, ya tengo este 10 tampoco. Pobre, qué malo, tío. Esto es brutal. Vale, lujo. Vendemos esto, vendemos esto, vendemos esto. Y cogemos esto y lo metemos por esto. Ya tenemos más o menos la combo. ¿Los móviles te los ponen sumo gastos de la compañía y te la suda todo? El móvil sí que me lo puedo... Sí que puedo quitarme ese gasto del móvil. Sí que me lo puedo quitar. Es de las pocas cosas que nosotros los streamers podemos quitarnos. Sinceramente. Las pocas cosas. Hostia. Gratis 3, Johnny Heavenly. Tiene un montón de esto. El tío seguramente me gane, ¿no? Dime. Igualmente es buena la derrota. Porque yo creo que ese Gratis no nos lo bajamos, ¿no? No tiene pinta. A ver, ulti. ¿Se cura mucho? Vale, no, nice. Sí, ordenadores, todo lo que sea tema informático me lo puedo quitar, sí. Todo lo que es tema informático me lo puedo quitar. Pero no son muchas cosas. O sea, yo por ejemplo, no sé por qué no me puedo quitar tema ropa, por ejemplo. O sea, o el peluquero. Yo creo que eso... No sé. Yo creo que debería... Debería porque yo muchas veces me voy a un evento, por ejemplo. Y creo que tengo que ir... Tengo que ir bien vestido. Tengo que... Tengo que tomar unas ciertas obligaciones. Tengo que cortarme el pelo. Tengo que... Arreglarme, ¿sabes? Y todo eso no cuenta, tío. No cuenta. Y me parece un poco absurdo. Bueno, no sé lo que opinen vosotros. Pero a mí me parece un poco absurdo. Que no se pueda. Este tío se va a estampar porque el otro tiene... O tiene emblema Reaper y emblema... Guau. ¿Gasolina de eventos cuenta? Sí, gasolina sí. Es difícil de controlar, ¿sabes? No, hombre, sí. Pero que sea difícil de controlar no significa que yo me tenga que ver perjudicado porque sea difícil de controlar. Pues para eso pagamos impuestos y para eso... ¿Sabes? Un streamer dijo que era por el que le ingresa una autoimagen sino de lo que haces o algo así, ¿sabes? Hombre, pero principalmente... O sea, la imagen es muy importante en lo que todo hago. Yo, por ejemplo... Mirad qué pelo tengo de acá. Si me dices en medios me hubiese ido a cortarme el pelo, gente. Y me diríais... Igual esto es muy guapo. Yo te diría, sí. Pero no ha pasado. Voy a pillar esto. La imagen es importante en todos los trabajos. A ver, no en todos. Pero en la gran mayoría... No en todos. No en todos. No en todos. Hay trabajos que no es nada importante, de hecho. Si te soy sincero, no hay algunos que no es nada importante. Se hace el War Break, creo que yo creo que sí. Por ejemplo... Eres programador... No haces nada de cara al público... No es importante tu imagen. Obrero, por ejemplo, sí. Pero hay muchísimos ejemplos. Pues todo lo que no es cara al público... No necesitas que tu imagen sea... Idónea. Siendo programador es importante elegir un buen pijama. Oye, pues puede ser, ¿eh? La comodidad en el trabajo es importante. Yo ahora mismo... De cintura para abajo voy absolutamente desnudo. No sé si alguien lo hace también. Pero espero que lo sepáis. Pero yo ahora mismo voy absolutamente desnudo. Ah, bueno. A ver... Ah, no puedo. Me siento. Oye, Leia, hoy me gustaría el 2, sinceramente. Oye, buena tienda de nivel 6, sí. Yo estoy teletrabajando en camisa y trazoncillo real. A ver, yo en trazoncillo no, pero... Llevo unos pantalones bastante pijameros. A ver, también hoy no me he cambiado. Este literalmente es mi pijama, ¿eh? O sea, es mi pijama. Totalmente. Pero ¿por qué han pasado todos estos problemas que ya os he dicho que han pasado? Nada más empezar la mañana. Nada más empezar la mañana yo me he visto un gasto de 700 euros que no había hecho yo y que me habían robado, literal. Y que tendré que solucionar ahora, por supuesto. ¿Sabéis? Un segundo. Perdón. Estoy. A ver, esta partida la tengo un poco jodida por el tema de que... de que no tengo espátula Storyweaver. Tenemos Gible Lotus, que es brutal para esto, pero... Hay un par de problemitas. Hoy me voy contigo. No. Pero si no me nos dan la espátula, obviamente... Tengo que hacer algo para solucionarlo. A ver, necesito realmente... Necesito una Irelia. Esta partida si me dan Irelia es un 1. Si no me dan Irelia no es un 1, ¿no? Igualmente tengo que estabilizar. Tengo que pillar Zoe 2. Tengo que pillar Illaoi 2. Tengo que pillar cosas. Incluso subir y meter Diana. Puedo meter esto por esto. Yo así saco Zoe 2 y meter litem Salazzoe también. Pero necesito estar más o menos estable aquí. En este punto de la partida necesito estar estable para cargar cargas de... Valga la redundancia de Irelia. Pero un Galio, etc. Esto no es malo, pero... No oferta en Kyre, ¿no? Yo me voy contigo. Oye, pues ni tan mal los roleos, ¿no? Porque me han dado esto al 2. No creo que esto sea mejor. Esto tal vez sí. Ni tan mal los roleitos, ¿no, hermanos? ¿Por qué? No sé qué es mejor. Tal vez es chitar Galia y esto de momento. Y meter... Ah, es meter Diana. Vale, sí. Lo acabo de ver. Lo acabo de ver. Yo soy analista en un short. No sé lo que es un short. ¿Y estoy trabajando en pantalones cortes y sin camiseta? Lo que me está diciendo es que eres un puto sinvergüenza, ¿no? O sea, lo que me está diciendo es que eres un sinvergüenza, ¿no, hermano? Es eso, ¿no? No, hombre, porque si es eso, dímelo. Dímelo, claro. A ver, la pregunta es, ¿me puedo ir a level 9? No creo, ¿no? Y además te estás tomando un puto bucata de jamón. Te voy a dar un dato, tío. Me estás cayendo un poco mal. Sol es Security Operations Center. All right. Me gusta. Me gusta lo que me dices, tío. Pues asegúrame esta máquina. Venga, va. Oye, pues no, ahora en serio. Me gustaría que me aseguraras las cuentas, ¿eh? Si entiendes de seguridad, tío, me acaban de robar. Me acaban de robar 700 euros. No, Irelia. Para, 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 para. Esto es un Sojin. Estoy muerto si no me da ni Irelia, ¿no? Tengo que rolear por Irelia, Diana 2, Zoe 2 y todas estas cosas, creo. Creo que también tengo que quitar Timos Sivir, meter Garen aquí. Meter Wey, tal vez. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, vamos a hacerlo así. Sí, no, estoy muerto yo creo. Este tío tiene Irelia al 2 también. Little Buddies, Azir. Yo no tengo mucho daño. No tengo mucho tanque. Es el problema de este aumento Que si no tienes Patro estás muerto Y si no tienes Nirelli estás muerto, ¿no? Esto la pas para allá Valenciana 1, 2, 3 Sea demasiado obvia Ojalá fuera esa mi contraseña, hermano Esto no me sirve para gran cosa, ¿no? Vale, muevo el patato ¿Dónde lo pongo? Aquí, aquí, aquí O bueno, aquí Chasis 3, Kindred 3 No me gusta mucho esto Pero está claro, si necesito un Me botéis no me mando ni Zoe 2 ni Zira 2, tío No me manda todo eso Y eso me perjudica bastante Vale, nice Y ahora tengo que quitar esto y esto, ¿no? Básicamente 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 Este soy y no sé a quién irá Pero esta pareja de Rattons podría entrar después Es lo que entra Pero creo que los dos Rattons no los necesito Aunque a lo mejor tengo que rolear Joder, tío Gracias, Jesucristo, tío Joder ¡Qué bueno! Que sea mejor Yo diría Yo diría Hoy para más Frontlane Yo diría Hoy para más Frontlane Y Arcanist Y ahí es muy importante, ¿no? ¿Tos Arcanist te da más C2-6 de AP a la KL? Sí, puede ser A ver, ahora mismo es mejor Diana Como podrás comprender Ahora mismo es mejor Diana Como tú puedes comprender Es mejor ahora Uf, tío, pues te ha ido justo Es mejor Diana porque la tengo al 2 Si la tuviera al 2 y ya hoy La metía Eso seguro A ver, Spot increíble Todo el mundo tiene poca vida Pero yo también tengo poca vida Y la gente va bastante fuerte Spot más o menos increíble Si consigo subir Sí, que es increíble Pero lo tengo que subir Y meter esto Desaparecer Un segundo, hermanos Ay, me voy a levantar Que me duele el estómago, tío Hoy me entra una angustia De lo que me ha pasado, tíos Mera, no? Me ha ganado Está level 9 14 de vida A ver, no puedo rolear porque Lo tengo todo gradeado ¿Cómo me ha ganado? ¿Cómo me ha ganado? Ya no puedo ¿Cómo me ha ganado? Estoy bien posicionado sobre este tío También va bastante fuerte Tiene Kayn 2, tiene emblema Reaper Tiene la compa de los Reapers Yo se supone que le contaré un poco Porque una ulti de Kayle se los puede bajar a todos Pero vale ¡Hostia! Vaya hostia No ha metido un Kayle, tú Vaya hostia No ha metido un Kayle, tío Y a este tío, mi propia le gana Nice Ahora entra Lee Lee también es bueno, sí Lee también es bueno, hermano Esto es casi seguro Casi seguro que Redemption Porque más daño yo no necesito Necesito que este tío aguante un poco más 10 cada año de una ulti tal cual 8.900 Me ha ganado y este, ¿no? Porque estaba muy separado todo, ¿qué? No llego, ¿no? No hay nada mejor, ¿no? Limpio la zona Este me puede ganar La verdad Además me ha cambiado de posición Se ha posicionado contra mí Ay, tío Dios mío ¡Oh! ¡Fuck you! Nice 15.000 de daño Kayle, tío Vaya barbaridad Es que ahora por cada kill se va Es que por cada kill Por cada kill Está pillando un montón de vida Un montón de todo Uh, uh Esto para Kayle es buenísimo Pero buenísimo Porque tiene omnivamp ahora Vale, de puta madre Este tío no nos gana, ¿no? Es propia Segundo, fende Tío no nos gana, ¿no? Tío no nos gana, ¿no? Tío no nos gana, ¿no? O sea, mejor ella hoy Que Lee Sin Lee Sin nos da No sé, ¿no? Creo, ¿no? Se ha mejor ella hoy No sé, no nos gana, ¿no? Adelos, Kayle No Fallaste, cabrona Hostia Ay, que estralofrío Me está entrando por el tuerpo, tío Qué ligero estralofrío Irelia al 2 Lee Sin 2 es 1 Aviso Mmm, más grande Aviso Vale ¿Cómo lo puedo hacer? No te voy a juntar los... No te voy a juntar los... Ulti, ulti, ulti Que no te muevas Que no te muevas Que no te muevas Este tío no es gana ¿No? Uy, qué buena, Kayle Qué inteligente eres Me caigo en tu vida, tío Me caigo en tu vida, tío Me caigo en tu vida Hazlo Tac Aquí es 100% seguro Todos apelotonados Vaya sufrimiento de partida Bueno, cuidado que esta Kayle Tiene ya 2600 de vida, hermanos Cuidado Me gana Está bien ¿Le metes mucho? GG Peace Gracias.